Y aquí ya sí me encontré con el señor Víctor Pacheco, quien es el presidente CEO de Arayel, la línea que está revolucionando la aviación en Sudamérica. Y eso quiero decirlo con mucha alegría, porque son 20 años que tengo haciendo este trabajo y tenía muchas ganas de que algo así pasara. Así que yo soy más que recocigada, don Víctor. Gracias por querer en este trabajo Suramérica República Dominicana. Gracias a ti por esta entrevista y por tu tiempo y por tu pasión, porque lo necesitamos. Y hace ocho años pusimos en nuestro corazón el deseo de democratizar la aviación para la República Dominicana. Eso es algo que es imposible si uno no establece una aerolínea en la República Dominicana. Y el emprendimiento, el resultado ha sido Arayet. Hoy en día Arayet está siendo abrazada por socios estratégicos importantes como Boeing, como accionistas importantes como Ben Capital y como el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Binader, que se ha dado cuenta que había que hacer cambios legislativos, regulatorios, para poner a que una aerolínea en República Dominicana pueda competir con igualdad de condiciones que una aerolínea de otro país. Y estamos enfocados en crecer la aviación comercial. Es la primera vez en América Latina que nace una aerolínea con aviones nuevos. Sí, además hermosísimos. Así que eso es una gran bendición. Y también tenemos un país muy especial. Nuestro objetivo principal es conectar a nuestra gente para acercarlos con pasajes económicos. Asequibles. Asequibles. Por eso hablamos de democratizar la aviación. Sí. Y nuestro segundo objetivo es fomentar el turismo, el comercio, los emprendedores. Sí. Eventos, en todo sentido. En todos los sentidos. Al final, lo que hace el transporte, y por eso es que creemos en la democratización de ellos, es que crece el Producto Interno Bruto de una manera orgánica, teniendo el país como herramienta una aerolínea, que como Arayet vaya a conectar 54 destinos desde la República Dominicana de aquí al 2027. ¿Para el mundo o para América Latina? Esas 54 rutas son para el mundo. Desde Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Sí, para el continente americano. Arayet es la línea que conectará República Dominicana desde la Patagonia hasta el Canadá. Así mismo es. Así mismo es. Nosotros decíamos desde Hudson Bay hasta Patagonia. Ah bueno, entonces yo lo cambié. Mire, esta noche que usted acaba de dar hoy, de que habrá dos vuelos para Santiago, pero yo me asusto, a mí me asusta un poco. Santiago hay que hacer un trabajo muy fuerte, porque no se conoce mucho. Es decir, está tan agresivo Arayet, tan entusiasmado, que eso ya se va a establecer y la rutina además que tiene para Santo Domingo. Pero imagínese usted, que nosotros ahora mismo tenemos a México. En México tenemos a Cancún, a Ciudad de México. Tenemos a Guatemala, San Salvador, San José, Costa Rica. A Lima en Perú. Quito y Guayaquil en Ecuador. Aruba, Curaçao, San Marte y Jamaica en el Caribe. Y en Colombia tenemos Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá. Por Dios, eso es... Mejor dicho, es con todas. O sea que agregar... Santiago y Santo Domingo. O sea que agregar esta ruta, esta nueva ruta de Bogotá, era algo que estaba en el plan un poco a largo plazo. Lo que ha pasado es que a través del apoyo del ministro de Turismo, el gobierno de la República Dominicana y de los santiagueros hemos avanzado. Un pasito adelante. Hemos dado un paso adelante, ya que tenemos todo este apoyo para que esto pueda ser posible. Mire, usted sabe que los dominicanos están viniendo mucho a Colombia. Es decir, eso es fundamental. Esta línea aérea de Arayet también se puede convertir en la línea aérea de los colombianos hacia dominicanos. Ese es el propósito, ¿verdad? Así es. Queremos ser la aerolínea que prefieran los colombianos. Sí. Porque cuando se monten en nuestros aviones, inmediatamente van a sentir un elemento diferenciador que es lo cálido que es nuestra gente. Así es. Acompañado por la profesionalidad y con los aviones nuevos. Creo que se van a dar cuenta que la mejor manera, la más cómoda y la más moderna para ir a la República Dominicana es Arayet. Muchas gracias, don Víctor. Éxitos. Y aquí tiene un aliado. Gracias. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.